Ella logró sola lo que cientos de policías no pudieron. Lo que varios funcionarios tampoco. Y lo que un procurador no fue capaz. Consiguió sola, con capacidad, hacer lo que el gobierno del DF no pudo. Si yo sola fui capaz, imagina lo que haremos juntos. Vota por un ciudadano como tú. Vota por ti. Llegó tu momento. Isabel Miranda de Wallace. Partido Acción Nacional.